Una vez de todo me aleje, no soy el mismo de antes, ya no río como ayer Y miro hacia atrás y no queda más, ya no queda nada de lo que quiero encontrar Y hoy el miedo me atrapó y veo que mi vida se me escapa por un rincón Y vuelvo a mirar y lo vuelvo a intentar Es muy difícil ver a dónde tengo que llegar Y miro hacia atrás, intento respirar Le grito mis recuerdos, por favor quiero regresar Y miro como se me desarma el alma, me sangra toda la espalda Y tal vez no hay mal que dure cien años Pero vengo mano a mano Hace tiempo con el dolor Tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando Y por eso vengo de este club, porque es un club ambicioso Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo Y creo que está preparado para intentar pelear por todo Para intentar conseguir todo Y ese es mi objetivo Seguir creciendo, seguir dando pasos Seguir ganando títulos Y por eso vengo de este club Ojalá que todos juntos lo podamos conseguir